El pendejo se va a morir Te estás chiquito Escucha, ¿cuál te la ves para recontra-cogernos? 3, 2 Oh, puta madre Pinguen, pinguen, pinguen Maddy, te vas a ganar un pescador Maddy, pero el otro pega mucho Uye, huye, nosotros podemos ¿Quién siganle pinguendo? Es que estamos peleando Le ganó Verga ¿Cómo te lo explico? Aquí, gente Aquí hay una partida Esta madre Tenemos que paniquen Nos bajamos Sí, hoy están montando todas Ya me vieron, ya soy el kill de coches Uy, se hicieron mi voz ¿Se acuerdan de hacer? Le robamos el cobre, le robamos el cobre, caro No, no, no No puedo verlo Ahora ya, ya, ya Le robamos el cobre Quedan, queda una mierda aquí ya Vámanos AAAAAH Oye que peintenito Oye que peintenito ¿Cómo no van a dejar robarnos el Profi? Sufiler, 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 vayan sufiler Casi Ya se murieron Pueden durar más el enemigo Por favor, eh Que me aburre No dura nada Si no dura nada No está gracioso Ya me tienen alto Entre que Anthony Siento base Aguanta, aguanta Retrocedemos, son demasiado Retrocedemos, Blue Tienen botas Ahora, ahora, ahora Retrocedemos, retrocedemos Retenemos y retrocedemos Puta madre La falla todo Estoy en eso Estoy en eso Yo estoy joye Estoy joye Estoy joye Reposemos Sigamos reposemos Sigamos reposiendo Sigamos reposiendo Hay que montar Hay que montar Sigue corriendo Todos tiran botas Todos tiran botas Hay que montar Monten, 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 monten Monten, 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 monten Abranse todos los lados Abrese Vos lados vamos a salir, vamos a salir que está en sureste full killer, full killer, tienes el killer está más atrás a su killer, atrás 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 bajen un poquito amiguito, bajen un poquito ya, maté a uno, maté a uno, maté a uno maté a uno, maté a uno, maté a uno sigan, sigan, sigan puestando maté a uno, maté a uno yo luteo, yo luteo, vayan 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 el sebastián luteo procedo a cogerme el sniper ven se va a cogérmelo killer, mitad de vida y no tiene nada killer, mitad de vida y no tiene nada yo voy por la ballesta, voy a salir a la ballesta al de ahí aquí tengo, tengo combo ya en 5 preparen, preparen habilidades oye que jovenazo lo requerimos ya meto todo en el killer ves hay que escuchar al prisma el gilio se fue corriendo prisma está a mitad de vida, atrás la cae de aquí cae de acá se muere, murió, 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 murió no están looteando macho, no esa basura que se mueve la vuelta que están viendo estos ticos cuidado pues, cuidado que tengo retora en 3 uy, la broma de jamás ya tiene arco alguien me ayuda a cumplir al arco al arco, al arco gire, gire, gire gire, gire, gire gire, gire gire, gire arco muerto separen, se dejen, no se escapen ya, se la dio un rato 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 dos 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 pelea así se fue crean crean en ustedes mismos desmonta 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 que una verga vienen a la pelea con esa mamada eh a los lag pio abrase 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 voy a dejar de escape ahi lo tienen a 3 ahí lo tienen a 3 parados hiller medio muerto hiller medio muerto de ellos hiller medio muerto alucinado un segundo mas 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 despertan voy a meter en mi tito aqui oye no sean gays ayuden a mi strat por atras voy voy a meter a mas en frente Muerte el healer, muerte el healer, muerte el healer Defensivo, 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 defensivo Otro healer de party Voy por el healer Sí, voy, voy, voy Voy, voy con un Zed Ah, se está yendo por el costal Ya dije, pígale, pígale Va uno detrás de ti, sniper Está muerto yo creo ya Monta Maddy, monta Maddy, monta Maddy Vamos a perseguirlo, se queda mal Se fue tanque, se fue tanque, se fue tanque, ya no lo alcancé ¿Y el Prisma? El Prisma está llegando Pero este está medio muerto ya Están muertos, sólo tienen que rematarlos Están muertos, sólo tienen que rematarlos Mátenlos amiguitos, snip, ve por eso No se vayan, putito Muerto, muerto, muerto Con... Son los de la DG de antes ¿Cómo vas con ese? ¿Quieres ayuda? Alguien, alguien que monte, que monte atrás, que monte atrás Que monte atrás, que monte atrás Yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo Ya, yo monto, pero tengo un CD, tengo un CD Buenísimo En la parte de acá, amiguita